Música Insensible me dicen que es que esta pinche cosa fea Ni sentimientos tiene, deje de sentir Cuando el corazón por sentimientos dejó de latir Hoy soy mucho más que frío, casi igualito que el maldito Cricri Hoy soy mucho más que frío, casi igualito que el maldito Cricri Hoy prefiero a mil pinches veces ser así Porque si puso ceder por alguien empezaré a morir Por eso es que me aquí, para esto nací Por la misma puta razón que el Cristo Güey, de por fin me llamo el cristian Sin religión, solo con mi barrio y toda mi legión Demonio por marihuana Voy detrás del puto Judas Y del falso cristiano Y de todo aquel pendejo que te traiciona Y aun con todo y eso Sigue diciendo que es más que tu amigo Que es mucho más que tu hermano Que son casi familia Pero de diferente sangre Ese tipo de hiena De maldito buitre Bro, ese tipo de sopilote Hasta para apuñalar que de frente Es un maldito cobarde Pinches gotos que apuñalan de frente Los que sí tenemos huevos Por eso te escupo estas putas palabras Sujetando ambas bolas con todo Y sin chovín sostenidos Los que sí tenemos huevos Puta vergüenza no la conozco Por eso estoy tachado de pinche loco Insensible me dicen Que es que esta pinche cosa fea Mis sentimientos tiene Deje de sentir Cuando el corazón por sentimientos Dejo de latir Hoy sé mucho más que frío Casi igualito que el maldito Cricri Hoy sé mucho más que frío Casi igualito que el maldito Cricri Tengo que lograrlo Se me está acabando el tiempo El tiempo se me está yendo Es por eso que tengo que lograrlo Porque el puto tiempo se me está acabando Las fotos no son tan importantes Hasta que es lo único que te queda de alguien Normalmente solo vemos lo que queremos ver Tanto es así que a veces lo vemos Donde ya no está El crecimiento no siempre es evidente A menos que aprendas a enfrentar Tus propias sombras Continuarás viéndolas en otros Porque el mundo fuera de ti Es solo un reflejo del mundo dentro de ti Tanto es así que a veces lo vemos 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 Gracias.